Yasmín Balbuena es una madre angustiada por el estado de salud de su hija María del Mar Matiz de 18 meses de edad y la no cooperación de entidades prestadoras de este servicio. Bueno, nosotros como familia nos duele tanto que jueguen con la salud de María del Mar, ya hemos colocado tutelas, desacatos, hemos colocado de todo. Se decretaría de salud, llevaba un funcionamiento y bueno, pues ahí él paró porque supuestamente estaba bien en regla y todo eso. Ahora estamos pasando por las leches de María del Mar con farmacia. Farmacia la entregué el 4 de septiembre y esta es la fecha y farmacia no me ha entregado las leches. Abrié con secretaría de salud el jueves y me dice que son 48 horas, hasta el jueves eran 48 horas, me tenían que entregar el jueves. Fui el jueves por motivos así, de repente yo fui y me dicen que no, que no tiene las leches, la leche de las niñas no la tiene. Yasmín manifiesta que la farmacia Disfarma, que envía convenio, entrega recetas médicas de la nueva EPS, no responde a la orden emitida por la promotora para la entrega de leche empacada, que es alimento para la niña en su proceso de recuperación y supervivencia. Tengo la niña descapacitada, yo soy sola, inclusive no he podido salir, ahorita me llamaron pero no puedo salir porque mi hija está enferma, mi hija presenta mucho dolor, ella fue operada del colon, lleva dos meses de operada del colon y es un juego total en esta farmacia, uno va y el irrespeto allá en todo, en todo, lo irrespetan a uno. Finalmente, hace un llamado de atención a la farmacia para recibir una pronta solución y tener bien a su hija. Lo único que yo le digo a la salud es que no fue con mi hija, que mi hija no es un títere para que estén jugando con ella y cuando a ellos se les den la gana de darle la leche a María del Mar. Duraron tres meses que no me le dieron la leche, no formé pelea, no formé nada y nunca llegaron la leche de acá. Ahorita, otra vez nuevamente, farmacia, farmacia es la que me está colocando peros para todo, no me entregan las cosas. Yo soy la primera que coloco la queja, más de uno coloca la queja, yo creo que si nosotros estamos pagando una nueva EPS es para que lo atiendan súper bien a uno, no con grosería ni con patanería, porque ahí yo tengo los recibos y no me han entregado lo que la niña requiere, que es la leche y los pañales. Desde Enlace Noticias seguiremos el desarrollo de esta situación y el Estado de Salud de María del Mar, así como consultaremos a las entidades correspondientes sobre este caso.